También le vamos a preguntar sobre este asunto a Rubén Sánchez, el secretario general de FACUA. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, no sé qué te parece esa medida y si le ves recorrido, es decir, si hay camino legal para poder fijar precios concretos en la alimentación. Bueno, vivimos una situación excepcional que está produciendo una altísima inflación, que está empobreciendo a la población, que está empobreciendo a pequeños y medianos empresarios. Subidas de precios por el mero placer de ganar más dinero que tienen grandes empresarios, esa especulación. No hablamos de subidas justificadas porque se encarezcan los productos en origen ni nada de eso. Esa situación excepcional requiere de medidas excepcionales. Se han tomado ya algunas con la electricidad, con ese tope al gas que frena incrementos mucho mayores que podrían haber llegado, por qué no, con productos de la cesta básica de alimentación. Hay que proteger los intereses de los consumidores. Todo tiene recorrido legal. Si se estudian las fórmulas, si se estudian los mecanismos, recordemos que durante la pandemia se pusieron topes a productos de precio absolutamente libre, como por ejemplo mascarillas y no ha pasado nada. Se pueden poner en marcha protocolos, se puede trabajar con la Comisión Europea en ese sentido, porque realmente la ciudadanía lo requiere y no hay ninguna justificación para no tomar la medida, cuando lo que se hace es, insisto, especular con los precios. Es obvio que ahora habíamos cierto debate entre los ciudadanos cuando les preguntábamos de cuáles podían ser esos productos. ¿Habría manera un poco de ponerse de acuerdo? ¿Hay algún listado? ¿Cómo podemos saber qué es lo más básico? ¿Cómo podemos saber qué es lo más básico? No debería plantearse la intervención. Imaginemos, por ejemplo, que hay una situación que fuerza a subir el precio del aceite de oliva y el margen de beneficio que está teniendo el sector es el mismo que antes. No habría motivos para intervenir porque eso provocaría un perjuicio injustificado a productores, distribuidores, etc. Pero si vemos, por ejemplo, y me lo invento, que la carne de pollo ha triplicado su precio y no hay ningún motivo que esté detrás, más allá que aumentar enormemente el margen, pues habría que intervenir el precio de la carne de pollo. Insisto, me estoy inventando el ejemplo. Entonces, ¿cómo sabe quién te diga? Hombre, es que esto, Rubén, es limitar la libre competencia. Es que no hay competencia. Lo que hay es libertad absoluta para especular, para empobrecer a los ciudadanos, para empobrecer también a muchos empresarios que están viendo cómo se les aumentan los precios, por ejemplo, de productos en la hostelería que tienen que comprar para elaborar sus platos y ahora valoran. ¿Y qué hago yo? ¿Le subo también el precio al consumidor final? Todo sube como consecuencia de que algunos están aprovechando una coyuntura muy concreta, invasión rusa de Ucrania, subidas de las gasolinas y de la electricidad, para plantearse, bueno, como en el imaginario colectivo todo tiene que subir porque eso provoca subida, ¿qué tal si en lugar de subir un 2, un 3 o un 5%, que es lo que correspondería, sube un 10, un 15 o un 80? Lo están haciendo muchos y esa especulación es a la que hay que poner freno porque si no nos podemos encontrar o nos estamos encontrando con algo muy parecido a lo que ocurrió cuando la peseta se convirtió en euros. Esos cafés de 100 pesetas que pasaron a costar un euro, esos precios que no aplicaron un redondeo matemático, sino un redondeo fraudulento, el subir aprovechando la confusión de muchas personas.